Aquí me uno. Kim ya está listo, yo ya estoy listo. Yo no vino. Dale, activate. Voy a cambiar el loguito del título. A romper algo, a romper. Uh, mirá esa foto, Pablex. Uff, uff, uff. Mirá esa foto, boludo. Tetuli con Tetuli. Tetuli con Tetuli. Tetuli con Tetuli. Te rompo el culi. Tetuli con Tetuli. Sabe, sabecito. Son suavecitas, cómodas. Está lamiendo el coso y su lado. Uuuuuh. Jejeje. Es perros. Bueno, voy al cazador. El cazador. El elefante. El que entro. Ve la balada, chota. No me voy a cambiar de personaje. Con lo que vos queráis, boludo. Juan, pará. Porque Nico, vos entras con titán y Hatsu entra con titán. Pero cambio... Ah, Hatsu, ah, sí pasa. Cambio al final. Ok. No sé, voy a... Aquí vas a cambiar al final. Sí. Galax. Con el que la hice al principio. ¿Y con qué hiciste al principio? Ah, con el Warlock. Sí, tengo 4. Sí, prefiero tratar de eliminar los más Warlocks posibles acá. No sé, pero... No sé, pero... Tiene que ser intolerable. Intolerante. Tiene 99 de mi chico un cazador. No, y ahora, ¿quién es Bandero de Warlock? Yo. ¿Y quién más? Yo. Ok, está perfecto. Yo. Dos, no. Es la clavitud de la de... la de... la de Kratos, sí. ¿Quién está listo? Ya, ¿ya estoy listo? Voy por la órbita. Yo estoy... Estoy en la cosa yo. Estoy en la otra. Así que... vayan a la órbita. Yo estoy listo. Voy a la órbita. ¿Por qué están...? Bueno, yo me quedo en la órbita porque... en realidad no me hace falta, porque... hago el cosito. Uy, siempre se emana la concha de tu madre. La concha de tu madre. Suave, suavecito. Espacito, agárrate el culito. Rompo el culito, flor de putito. Bueno, sos un inmigrante... El remate, boludo. El remate. Siempre destacando lo mismo, viste. No, porque no sos inmigrante. Estoy legal. No, sos un inmigrante. Dale mierda, Hatsu. Estoy legal, acéptalo. Sos más ilegal... que los coreanos que están en el supermercado. Acá está. Acá está. Pasito, pasito. Coreano en el supermercado. No sé qué... Un polémolito. Te acabo en la boca... con estas flores... Pará, pará. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Escucharon. No jodamos. La canción entera está diciendo que se está garchando, boludo. No hay forma fina de la sigla. Pero no hay forma fina de la sigla. Está en el Gauze. Bueno, yo ya estoy, eh. Yo ya estoy. Ahí estoy uniéndome. Estoy poniendo más lingo. Yo ya estoy re facho. Realmente, era escéticamente horrible mi personaje. Todo prendedito fuego. Estoy haciendo una cosa hermosa. Ah, viste que... El arma se sube... Que lanzar tu ritmo, que haré que ganar mi bata, que pula de favoritos, amoritos, amoritos, contín, déjame saber que se va a dar tus alaceta libros. ¿Por qué? ¿Para qué hermoso? Ah, el Hunter no va a facerlo de la historia unita. Ay, bueno, está prendido a fuego. No hay cinco, tío. Falta Tom. Es tan lleno. Bueno, nosotros vamos a tener que seguir jugando cuando Nico termine con todas las... ¿Eh? 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 Me está sangrando. ¡Ya! Deja de avisarle a la puta madre. ¡El Hunter, here! ¡Puedo mirar en el mundo! ¡Puedo mirarme que la paleta sea contigo! ¡Ah, buen trabajo, officer! ¡Nale! Había un ghost acá en Crota Sí Hay una caja también Es entre la 9 y la 10 No vi el video Vi el video pero no entendí y no me puse a investigar bien Pero hay una caja también Nooo, me haces dormir, se acabó ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Marito Baraco ¡Fuiz mío! ¡Fuiz mío! ¡Fuiz mío! ¿Dónde está el cosito? ¿Dónde está el gold? ¿Dónde está el gold? Adentro No, no está, hay uno acá en el puente, burudo Pasito, pasito, chove, chove, chove ¿Dónde? Agarrarla con la madre ¡Ay, no lo veo! ¿Dónde? ¡Guardian Dominion! ¡Garré! Creo que la gracia es morir ¿O no? No Si es que ir caminando por acá lo es más tranquilo ¿No? ¡Pero hay un camino más directo y uno lo aprovecho! ¡No! ¿No agarrá autopista vos? Sí, sí. Totalmente. Estoy de acuerdo con Bono. Hay que suicidarse. Dale, saltame El Hatsu, suave, suavecito, cayendo No, 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 no Oye, me sal hydrogen Vamos, esta bien, claro, dami Uy, me fue a cualquier lado Che, que pasa si agarramos el cofre oculto pass y no tiras nada, ¿no? Ah, te cu trece haces el cofre No no pero ese no esta en esta, esta entre la 9 y la 10 y no se cuesta la 9 y la 10, yo corro vamos, vamos Dale, ya estamos avanzando Estamos, vamos, vamos Che, viste que ni la tenia la pable de Kobe Nos quedamos acá y hablamos Igual lo hace Nico Che, si no Con este no lo puedo hacer No tengo la clase Que cajona Con el Warlock si Con el Warlock si lo puedo hacer Pasito a pasito Agárramela con la mano Uuuu Esto no se abre Chamame el técnico Es que no No hacen esas patas Tiren bombas a sus tías, a las patas de ustedes No a los bichos Voy a morir, voy a morir Tira una bomba a tus patas, boludo A ver Y quedate adentro del sol Por bala Andate Hatsu, andate, 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 Hatsu Hatsu Ya estas listo Que tenga una granada Que la tira al piso La estoy tirando yo No, no, no Que burriata que sos, chabón Que me quedo Estuve en el solado Estuve en el solado de mi A donde soy? No se recordaba el puto baño de mierda Gracias Gracias Me ha dado por haber casco este Atras Avance, 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 avance Estamos avanzando No dije atrás, atrás los bichos Tira Bomba al piso Ahí esta Ah, pará que le va a pasar un borde Ahí esta, paso al siguiente, siguiente Correte, bolo Ahí esta Si entramos Si yo lo paso Bomba al piso No tengo Si, porque la tiraste en cualquier lado la bomba, boludo Para donde soy? Avance, 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 avance Tirate la ulti Tirate la cosa Y andar haciendo un camino de fuego Camino de bolitas Y llenar la plataforma de bolitas Si, pero no tengo el Ahora listo, chau, chau, chau Se van, se van, se van Permiso señor Armando Gracias Ahora la... Ahí que tiene la granada Ahí esta, bien, perfecto Listo, se van Se van, se van, se van Ya la debe tener la granada cargada A Tommy Para que la tire en la... El farito ese Y quédense arriba de la granada Quédense arriba de la granada Ahora váyanse Pasito, pasito Sobe, sobe... Ahí Disparo El sex invisible disparo Jajajajajaja Che que hagas ruido Ya te he engranado a Usulo seguramente Si, ahí lo tiré Listo, chau, 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 chau Me perdí Aaaaah Ahora ven las dos partes más difíciles Me falta un toquecito Ahora si Me falta un toquecito Ahora si Vas a dar accidente Tira granada, otra granada, otra granada Granada, solo granada No tengo que ver Ahí Guardar acá para la siguiente Oh, si te ves la ulti, tira la ulti ya Listo, alguna que vaya a activar mientras Vale, activen, 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 activen La plataforma, amigos La plataforma Ahora vayan a la piedra Vayan a la piedra que no... que no es Vamos Jajajajaja La piedra que no es Y yo me pregunto, que pasará con nosotros dos acá arriba Eh, Pablo Pasaremos? No, pues No, pues no No, pues no Uhhh, para buscar No, no, no Desde la parte de adelante, pues Uf, 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 uf No, te caiste solo Sos futaladón Desde la parte de adelante Ahí Bueno un aspecto dominode de pelotudos Jajajaja Los brazos de la noche No, no, no vayas Tiene una bruja ahí No la dijo El efecto dominode pelotudos de la boda ¿es que la gente se siente? o no se siente es que me estaba pegando la bruja eh aparecié abajo no sé que me va a poner el ya no puso el casco ya no puso el casco me voy a poner el lishandr ¿estamos listos? ¿todos listos? vamos a darle una granada en el piso todos ahí cuidado con los cositos no sol todavía tiene que pegar des matrimonio ¿verdad? si quieres pul bastard pero lo que esASS Ya podemos seguir, dale. Guarda el pozo. Y el otro pozo grande. Listo. Siente. Vamos, dale. Mal timing. Pasito, pasito, suave, suavecito. Con los trazas atrás que te rompen el culito. Sáquemelos de aquí.